En la información económica les contamos que la Secretaría de Agricultura convocaría una mesa de abastecimiento agropecuario para mitigar el costo de vida de la canasta básica y posible escasez de alimentos si persisten los problemas de invierno y de vías en Antioquia. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el departamento tiene varias vías municipales con problemas, lo que afecta a la comercialización de productos como arroz, aceite vegetal, plátano, maíz y el transporte de frutas, entre otros. Esto podría afectar el abastecimiento de las centrales de abasto y los precios de los alimentos. Activar la mesa de abastecimiento agroalimentario para mitigar o verificar qué plan podemos desarrollar para evitar que el sistema de abastecimiento se torpede. La mesa de abastecimiento agropecuario se convocaría próximamente si persisten los problemas invernales y viales. Esta iniciativa se usó principalmente para enfrentar las dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19. La organización de transportadores, las distintas plazas de abastecimiento del departamento, los distintos gremios, el gobierno, la autoridad civiles, militares y de policía que contribuyen a que fluya el sistema de abastecimiento agroalimentario. Según el Secretario de Agricultura, hasta el momento no se han detectado alarmas de desabastecimiento, pero se pueden presentar dificultades por la temporada de lluvias y las afectaciones en las vías municipales. ¡Suscríbete al canal!